¡A la luna! ¡A la luna! ¡A la luna! ¡A la luna! Honetanako sortu zen, boren dela laurte terri gure zuk dago. Adostasun eta elkarlan erembu bat ausbotzeko! ¡Zalantzari gabe, egun historiko bat izango da Katalarrentzat! Errigisa, tamainua hundiko duintasuna erakusten ari da. Erritar algunduek osatutako herribizai alai eta irudimentxua dela erakusten aria dira Baina Erritarren hautsari ezin zaió betorik jarri Ezin da zentsuratdu, ezin da exildu, ezin eskoa da ¡DIntolene, Nexjajo! La democracia no se puede presentar, no hay candados suficientes para ello. Votar nunca puede ser delito. Cuando se trata de votar no hay lugar posible para el uso de la fuerza. La democracia no se puede presentar. 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 La democracia no se puede presentar.